Atención hombres, según un estudio, eyacular al menos 21 veces al mes podría prevenir el cáncer de próstata. El presidente de Rusia es declarado un criminal de guerra por el Senado de los Estados Unidos. Condenan a un hombre a casi 300 años de cárcel por abusar de 23 niñas en España. La Procuraduría y Migración apresan a 6 personas durante allanamiento en Jiménez. Hasta la cuanta es, Omicron evolucionó y creó su propia variante. Soy Edith Baez y puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal de ultimominuta.net. Hasta la próxima.